hola a todos bueno hoy estoy haciendo un vídeo para mostrarles un tumor que ha desarrollado nuestra querida paloma alita es un tumor muy grande y está alojado debajo de su ala necesitamos llevarlo al veterinario así que voy a llamar hoy mismo para hacer la cita porque esto va a tener que operarle bueno para las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro sitio en línea y que quieren apoyar a alita para su operación ya saben que lo pueden hacer a través del sitio en línea refugialocaloma.org gracias